Hola, 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 hola. Yo quiero felicitar sinceramente a Atomy Colombia por su exitosa apertura. Así es. Atomy ha dado su primer paso en América del Sur. Partiendo en Colombia, el portal de Sudamérica, esta es la primera fase de la expansión del negocio Atomy a toda Sudamérica. Les recuerdo que Colombia tiene una relación muy fuerte con Corea del Sur. Siempre estaremos agradecidos por la ayuda que aportó Colombia en los momentos difíciles que pasó el país hace 70 años en la guerra de Corea. Para proteger la libertad que todos tenemos derecho a tener. Esos soldados colombianos vinieron a esta tierra lejana y crearon esta relación especial con nosotros. Y ahora es el tiempo de devolver ese favor al pueblo colombiano. Para demostrar nuestra gratitud todas las ganancias que obtenga Atomy, Colombia serán invertidas para desarrollar el entorno empresaria local y en ayuda social para las comunidades de Colombia. Atomy está pasando ahora por el portal de entrada al continente sudamericano. Generalmente, yo atiendo personalmente las celebraciones de apertura de las sucursales. Y así puedo conocer personalmente a los líderes colombianos y puedo darles palabras de agradecimiento y apoyo. Sin embargo, debido a esta pandemia, la única opción que tenemos para estar junto a ustedes es a través de esta plataforma en línea. Quiero expresar mis sinceros agradecimientos a todos los miembros quienes han estado esperando pacientemente la apertura en medio de esta pandemia. Y quiero agradecer sinceramente a todos los empleados y líderes de Atomy por sus esfuerzos para tener este exitoso lanzamiento preparando todo con esmero durante estos tiempos tan difíciles. Aunque tuvimos esta inesperada pandemia del coronavirus, la tendencia en el futuro de un mundo de negocios en línea ya estaba presente en nuestras mentes antes de esta crisis. El negocio Atomy lo predijo y nos preparamos para este futuro. Aunque estamos viviendo en un mundo de cambios repentinos y abundantes, y a pesar de que el mundo entero está sufriendo por la pandemia del coronavirus, para Atomy, una compañía que se preparó minuciosamente para este futuro, esta es una oportunidad para superar esta adversidad y crecer más sin desviarnos de nuestras metas. Bien, cuando yo empecé el negocio Atomy en Corea del Sur, la compañía empezó de la nada. En el primer año, el número de miembros registrados fue de alrededor de solo mil personas y solo teníamos tres productos disponibles. En el caso de Colombia, la sucursal empezará con el apoyo de los miembros de Estados Unidos y México y con el apoyo de muchos patrocinadores globales con una membresía inicial de 230 mil miembros. Hay muchos miembros en Colombia que ya han sido testigos del gran crecimiento que ha tenido el negocio Atomy. Y yo, yo estoy seguro que también tendremos a muchos miembros exitosos en Colombia. Así es. Además, Sudamérica tiene la ventaja de que todos hablan español, excepto Brasil. Y esto hace posible que el negocio Atomy pueda desarrollarse en donde sea. Asimismo, ya que el portugués de Brasil no es totalmente diferente al español, yo creo firmemente que es posible hacer el negocio Atomy en Brasil también. Bien. Otra ventaja que tenemos es que Ecuador y Perú ya tienen los dos países mercados establecidos en los negocios de ventas directas. Y estoy convencido de que el negocio Atomy crecerá rápidamente en el resto de los países sudamericanos. Muy bien. Colombia es el número tres en el mercado de ventas directas en Sudamérica. Atomy no solo distribuye productos manufacturados en Corea del Sur, sino que también ofrece productos de calidad absoluta y precio absoluto que provienen de todo el mundo. Productos que son parte de la estrategia GSGS. El café arábica negro de Atomy y el azúcar de caña orgánico de Atomy ya están siendo comercializados en Corea del Sur y son productos con materia prima de Colombia. Bien. En el futuro tendremos productos colombianos que serán famosos en todo el mundo y que tendrán materia prima proveniente de Corea. Los productos serán vendidos en Estados Unidos y México y serán distribuidos a todo el mundo. Así es. Le dije al director de la sucursal que Atomy Colombia será el centro de distribución de Atomy en Sudamérica. En todos los países donde encontramos el negocio Atomy, todos están conscientes del impacto económico y social que tiene Atomy en el país. Así es. Queridos miembros de Atomy Colombia, ustedes deben ser exitosos a toda costa para proteger a sus familias y a sus seres queridos. Atomy es una herramienta indispensable para que ustedes puedan alcanzar el éxito. Muy bien. Dejen de comprar los productos que usan diariamente en los centros comerciales, en las tiendas de descuentos o por telecompras. Mejor, compren estos productos en Atomy y tendrán una mejor calidad y precios más bajos. Y un 35% de ese consumo será devuelto como compensación a los consumidores. Atomy está dando la oportunidad de vivir una vida exitosa a todos los consumidores. La mayoría de las compañías de mercadeo en red tienen productos con precios más altos que los centros comerciales, las tiendas de descuento y las telecompras, porque deben tener un gran margen de comisión. Pero cuando los representantes paran de hacer estos negocios, ellos no siguen consumiendo los productos de esas compañías. Atomy, en contraste, no compite con otras compañías de mercadeo en red, sino que compite con los centros comerciales, las tiendas de descuentos y las telecompras. Atomy es la primera compañía en el rubro que sobrepasa lo que ofrecen esas plataformas, con productos de calidad absoluta, vendiéndolos a precios absolutos. Atomy es la única compañía que reescribirá la historia del mercadeo en red. Atomy no es una compañía más entre todas esas compañías de mercadeo en red. Atomy ha trascendido el mercadeo en red. Y sin importar con qué empresa de distribución compita, Atomy es sobresaliente en todos los aspectos. Bien. Atomy es un negocio que permite que todos sean exitosos si participan en el sistema. El éxito no es exclusivo para quienes hablan bien o son inteligentes. Ustedes tendrán consumidores recurrentes con solo dar a conocer lo bueno y accesibles que son estos productos. Atomy tiene productos excelentes de calidad absoluta y precios absolutos y sigue adaptándose a los cambios del tiempo. Con solo ser parte del sistema de negocios de Atomy, todas las personas ordinarias podrán ser exitosas. El negocio Atomy tiene a muchas personas exitosas en este momento. Y entre ellos hay algunos que estuvieron en la bancarrota y también tenemos a muchos que no tienen un nivel de educación alto. Sin embargo, pudieron transformarse en personas exitosas a través de esta herramienta llamada Atomy. Si se ponen como meta vivir una vida balanceada, escribiendo sus escenarios de vida y mostrando sus objetivos a otros, soñando vívidamente que serán exitosos en el futuro, les aseguro que todos serán personas exitosas sin excepción. Atomy tuvo su séptimo Imperial Master este mes de noviembre. Así fue. Espero que Colombia también tenga pronto un Imperial Master y así yo podré entregarle un millón de dólares a través de un montacargas. Espero que todos los miembros de la nueva sucursal de Atomy Colombia puedan ser personas exitosas en el futuro. ¡Atomy Colombia! ¡Vamos! 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 ¡Atomy Colombia! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!